Hola, hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Si a ti te gusta todo sobre la moda, pues te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y también me puedes regalar un like si te gustó este video. Y es que en esta ocasión te voy a compartir las tendencias en uñas para este mes de noviembre. Ya que vamos a entrar en este próximo mes, es momento de irnos adelantando, buscando diseños los cuales queremos lucir en los días de noviembre. Aquí te dejo recopilaciones de algunos de los más bonitos que encontré llevando los colores de la temporada en la cual estamos. Estos diseños son muy modernos y súper lindos, aplican para uñas cortas y uñas largas. Los encontré con los colores neutros y también algunos nudes que son de los más lindos y que por lo general nos gustan a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!